Muy buenas, hoy os quería hablar de modelos, porque los humanos aprendemos por imitación. Esa es nuestra manera de aprender y lo podéis ver precisamente en los niños, que no hacen más que imitar todo, repetir todo lo que decimos. Es más, un ejemplo que hizo mucha gracia el otro día, mi hermano cuando estaba jugando con nuestra sobrina le iba pasando la pelota y esta en un momento ¿qué hizo? Pues cogió la pelota y para traernosla, la traía cogida por la boca. Entonces nos quedamos flipados porque lo que hacía era, le tirábamos la pelota, cogía la pelota, se la ponía en la boca y nos la devolvía. Estaba aprendiendo por imitación de los perros. Mi hermana dijo, esto lo he debido de aprender en un parque. Pues para que veáis lo importante de eso, de los modelos que se llaman aprendizaje por modelado. Y en este tipo de modelos lo que queremos es que sea un modelo competente. Por ejemplo, si estamos hablando del deporte, nos queremos asemejar a alguien que lo haga bien, no que lo haga mal. Por ejemplo, si quieres aprender a correr, pues seguramente no cogería como ejemplo mi vecino del sexto que solo se puso a correr una vez que nos habían saltado del confinamiento. Pues no, bueno, no tengo vecino del sexto, pero es un ejemplo. Por ejemplo, si no cogerías a alguien que sea un profesional o a alguien que sepa correr bien. Como por ejemplo, un niño que no tiene defectos adquiridos. Y además de ser competente, pues podría ser un experto. Pero hay en estos modelos expertos, ¿no? Claro, si te fijas en modelos que están muy por encima de tu capacidad, por ejemplo, en carreras de montaña, en Kilian Jornet, o en badminton, en Chen Long, o en Taishu Jin, pues a lo mejor esos movimientos que hacen, esos restos te parecen sobrehumanos. Y te parecen que tú nunca vas a poder llegar a ese nivel. Por eso tener un nivel competente, tener un modelo que se acerque a lo que tú sí puedes alcanzar. Eso te va a dar motivación en el día a día. Y el modelo que sea más experto, lo que te va a dar motivación va a ser en el largo plazo. Si quieres mejorar mucho en algo, ese modelo experto va a ser como tu ídolo, tu meta a llegar. ¿Y qué tiene esto que ver con Wim Hof y Swami Rama? Pues, ¿quiénes son estas personas? Pues estas son dos personas que tienen como superpoderes casi, porque son capaces de controlar el sistema autónomo, el sistema ese que se ha pensado desde siempre que no lo podemos controlar. Como por ejemplo, los latidos del corazón o la respiración. Como podéis ver, la respiración la podemos controlar. Y estas personas, pues los meditadores indios, como este Swami Rama o Wim Hof, que si no lo conocéis, pues no estáis a la onda Wim Hof. Pues vamos, está en boca ahora. Es una de las personas que hace unos retos increíbles en hielo y con su respiración. Y hace lo mismo que ha hecho Swami Rama. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Y qué relación tiene esto que ver con los modelos? Pues que Swami Rama viene de generaciones de meditadores hindús. Los típicos yogis hindús que hemos visto que hacen de todo. Que son casi capaces de hablar. Y entonces, pues sería eso. Un modelo experto que es como, este ni se parece. Además, es de otra cultura. Y sin embargo, Wim Hof, que es capaz de hacer las mismas proezas que Swami Rama. ¿Qué pasa? Pues es un tío que come pizza, que bebe cerveza y que toca la guitarra. Pues es un modelo, en ese sentido, es un modelo que se parece mucho más a ti. Por eso está cogiendo mucha fama. Y porque utiliza las mismas técnicas que funcionan, pero como se parece a ti, pues como que le tienes más cariño o te fijas más en él. No quiere decir que las cientos de generaciones de yogis hindús no lo hicieran bien y no lo sigan haciendo bien. Pero no son tan cercados como Wim Hof. Así que ya sabéis. Y si queréis saber un poco más de estos, pues os recomiendo el método Wim Hof, que tiene su propio libro en español. Y Swami Rama, pues James Nestor, habla en su libro de respirar sobre él. Así que cógete un modelo cercano. Y espero que os haya gustado este vídeo. Un saludo.